¡Suscríbete al canal! Mi amor eres la inspiración, tu amor no tiene comparación Vivir sin ti nada sería igual, solo tú me das felicidad Amor, oh mi amor, junto a ti quiero vivir Amor, oh mi amor, esta canción es para ti Pues eres tan dulce, tan bella, hermosa, las estrellas están celosas De ti mi amor ¡Oye, tenista, mira! Esta es tu inspiración, ¿no que no? Mi amor eres la inspiración, tu amor no tiene comparación Vivir sin ti nada sería igual, solo tú me das felicidad Amor, oh mi amor, junto a ti quiero vivir Amor, oh mi amor, esta canción es para ti Pues eres tan dulce, tan bella, hermosa, las estrellas están celosas Pues eres tan dulce, tan bella, hermosa, las estrellas están celosas De ti mi amor, no, 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 no Amor, oh mi amor, junto a ti quiero vivir Amor, oh mi amor, esta canción es para ti Pues eres tan dulce, tan bella, hermosa, las estrellas están celosas Pues eres tan dulce, tan bella, hermosa, las estrellas están celosas Es tan dulce, tan bella, hermosa, las estrellas están celosas